Las espadas están en todo lo alto para Atlético B y Mirandés. El filial salió mejor y dio el primer susto en el minuto 20 con un cabezazo del central Tachi que se estrelló en el poste de Limones. El equipo de Borja Jiménez se pudo sacudir el dominio y también tuvo su opción en un duro latigazo de Hugo Rama que hizo emplearse a fondo a San Román. Tras el descanso de nuevo el cuadro colchonero comenzó mejor y tuvo dos claras ocasiones. En la primera Joaquín conducía muy bien por la frontal del área pero remataba muy alto. Poco después un centro lateral de Samoa Araujo lo cabeceaba afuera en posición franca Víctor Mollejo. El mirandés también pudo abrir el marcador en un córner que se paseó por el área atlética sin encontrar rematador. Poco a poco el calor y el cansancio fueron pasando factura y las llegadas fueron desapareciendo para dejar sin estrenar el marcador. Todo queda por resolver para la vuelta en el Coliseo Rojillo.